Hola, eso que ven al fondo son las paredes de la ciudad vieja de Jerusalén. Acabo de salir de ahí. Allá se ve lo que es la ciudad moderna. Voy a entrar ahorita a un paseo que es comercial. Aquí también pueden ver allá al fondo las paredes o los muros de la ciudad vieja de Jerusalén. Justo dos minutos detrás de esos muros está lo que le llaman la entrada al barrio judío de Jerusalén Vieja. Como pueden ver allá, aquí está la entrada. Aquí empieza a ver como tiendas modernas. Hay unas escaleras. El sol está brillante hoy y hace un calor bastante fuerte. Vamos a intentar hacer un camino para mostrar. Es un paseo de tiendas donde se puede venir a hacer. Hay mucha turista ahora porque justo acaba de terminar toda la fiesta de celebración de la creación del Estado de Israel que los palestinos llaman la NAPCA, que es como el día del desastre. También se está en este período viene Eurovisión. Eurovisión es como la competencia de música vernácula, vamos a decir, de países europeos. El año pasado lo ganó Israel, por eso entonces la sede es ahora acá. Entonces hay mucho ambiente, pueden ver tiendas, comidas. Están muy activos este paseo comercial. Miren allí con verdes enredaderas. Aquí hay un restaurante por si pasan por acá. Este paseo comercial es como, digamos, una copia. Bueno, una copia es como inspiración en los paseos comerciales que hay en cualquier ciudad occidental, como en París, en Madrid o Barcelona, en México. Como pueden ver están todas las tiendas que existen en estos típicos paseos comerciales. Está bien resguardado. La idea es, bueno, que la gente camine, vea. Hay restaurantes, zonas de compras. Ahí ahorita están en la época de rebajas. Entré a ver unos precios y, por ejemplo, ahí dice 50% de rebajas. Un paseo que te toma como unos 5 minutos caminando sin comprar nada. Pero bueno, si vas caminando, vas viendo, como pueden ver acá, turistas de varios lugares. Aquí hay una cafetería y está en hebreo los nombres también. Aquí hay una, supongo que son cristianos ortodoxos los que están acá. Miren las letras que están en inglés y en hebreo. Aquí hay una zona también con ascensores para subir. Para las personas mayores, sobre todo. A mí lo interesante de esto es estatuas que se pueden comprar, pero a la misma vez que están de adornos ahí, lo pueden ver. Adornan las calles. El clima es primavera. Hace un calor, bueno, se pega el sol si está en la parte que no se ve. O que no hay sombra, perdón. Pero si está caminando así como lo estoy haciendo ahorita yo, no hay ningún problema. Hay... La temperatura está súper bien para caminar, para ver, visitar. Miren, aquí está Nike, por ejemplo. Nike. Y aquí hay un señor tocando música clásica occidental con su violencia. Aquí podemos encontrar a la mitad de algo como una suerte de lugar para estar. Miren cómo se ve. Se venden juguetes para los niños. Y... Y nada, como les decía, se está... Se ven mucho, mucho ahorita en este momento la bandera de Israel por la celebración que están haciendo. En este momento, ellos le llaman el... Bueno, celebran la fecha de la creación de Israel para los 78 años, creo. Y, bueno, cada año en la misma época también los palestinos celebran el día... Os recuerdan el día de la napka, que es como el día de la catástrofe. Cosas de la vida, cosas de la política. Miren estas estatuas. Cómo lo ven. Qué gracioso. Es para monedas. La moneda de acá es el New Israeli Shekel. Eh... Chekel. Y un dólar vale como tres coma... Tres coma... Cuatro... Chekel por dólar. Ah... Bueno. Aquí tenemos una... Un centro comercial. Este puede entrar. Y ahí pueden caminar. Miren ahí como les decía. Ah... Bueno. Aquí... Nos mostramos un poco el brillo. Los edificios. Las estatuas. Hay alguien cantando también. Con esta música nos despedimos. Y nos vemos. Chao. Chao. Chao.